Emociones, pasión y entrega caracterizaron el desenlace de la fase de grupos de la Liga de Campeones Sub-13 CONCACAF-Scoosh Bank. Esto fue lo que ocurrió en el tercer día de actividades rumbo a la etapa final de este certamen. Club Deportivo Universitario y Mont Pleasant Academy nos regalaron uno de los partidos más vibrantes de esta jornada. Con dos anotaciones de Geo Hatley y uno más de Amarly King, los de Jamaica cerraron invictos esta primera ronda y lograron su pase a cuartos de final. Por su parte, Vancouver Whitecaps sumó sus primeros tres puntos frente a pioneros de Cancún con gol de Dominic DiPaola desde los 11 pasos al minuto 14. Con este resultado, ambas escuadras quedaron fuera de la competencia. En la cancha 3, Football Consultants recibió a luz y vida. Con una solitaria anotación de Roberto Sorto al 50, los hondureños obtuvieron su boleto a la siguiente ronda. Mastark. Montreal Impact cayó ante Guerreros Coahuila en un duelo cerrado. Carlos de la Cruz abrió la pizarra al minuto 2. El empate llegó por medio de Sorín Siane, pero instantes más tarde, los mexicanos retomaron la ventaja con goles de José Fernando Laredo y de Claro de la Rosa. En el complemento, Siane anotó el segundo a su cuenta personal para el 2-3 final. Victoria. Por su parte, le dio la voltereta a la pizarra en un duelo muy intenso frente a comunicaciones. Los guatemaltecos tomaron la ventaja con dos tantos de Santiago Garzaro al minuto 3 y 37. Victoria no bajó los brazos y con goles de Jonathan Castañeda y José Manuel Valdés empataron el partido. Fue en el último minuto cuando en una jugada desafortunada para comunicaciones llegó el 3-2 definitivo. Chapulinero se jugó el pase ante Philadelphia Union, la escuadra más ofensiva al momento. Los norteamericanos continuaron con su racha goleadora con anotaciones de Antonio Sorosoglu y de Ángel Medrano. Los mexicanos acortaron la distancia con tanto de Gael Olea. No obstante, llegó de nueva cuenta Medrano para consolidar la victoria para su equipo por 1-3. En el cierre de la jornada 3, Santa Ana venció de manera contundente a San Juan Yablote por marcador de 4 goles a 1. Los trinitarios se fueron al frente gracias a Lindel Swin. No obstante, con dobletes de Gerardo Contreras y Ricardo Villatoro, Santa Ana logró avanzar a la siguiente etapa con 7 unidades. Finalmente, Liga Deportiva La Juelense se impuso a Managua 7-0. Los anotadores del encuentro fueron Claudio Montero y Andri Castro con dos goles cada uno, así como Michael Mayorga, Justin López y Yoxan Valverde. A pesar de la victoria, ambas escuadras quedaron eliminadas. EscuchaBank presenta El Jugador del Día. Buenas tardes, mi nombre es Claudio José Montoro Alvarado, número 10 y somos de la Liga Deportiva La Juelense. Vinimos a tratar de hacer un buen papel, no se nos dio, pero seguir adelante con los partidos. Darles saludos a mi mamá y a mi papá, que sin ellos esto no es posible y muchas gracias Costa Rica por estarnos viendo. EscuchaBank presentó El Jugador del Día. Es así como culminaron tres jornadas de mucho talento y gran nivel futbolístico. Sin embargo, solo ocho escuadras permanecen en la contienda por el título de la región. Estos son los partidos de los cuartos de final de este certamen que se jugarán el próximo 14 de agosto. Santa Ana contra Luz y Vida. Philadelphia Union contra Guerreros Coahuila. Victoria contra Club Deportivo Universitario. Mount Pleasant Academy contra Comunicaciones. Descubre quién está un paso más cerca de llevarse el trofeo de esta quinta edición de la Liga de Campeones Sub-13 CONCACAF Scotiabank 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!